Osvaldo Guillén recordó la vez que mandó a comprar cervezas a Michael Jordan El ex pelotero y manager de los tiburones de la guaira Osvaldo Guillén Recordó recientemente en el podcast del ex pelotero Luis Soho Una divertida anécdota que vivió cuando jugaba para las medias blancas de Chicago Historia que además involucró a nada más y nada menos que el mismísimo Michael Jordan Considerado por la gran mayoría como el mejor jugador de la historia del baloncesto Para poner en contexto hay que acotar que su majestad se retiró por un tiempo de los tabloncillos para probar en el béisbol Y lo hizo con los patiblancos Donde coincidió con el oriundo de Okumare del Tui Quien tuvo la osadía de mandar a Jordan y a otros peloteros a comprar cervezas Michael, Toron, Cameron, Auka, vayan a buscar cervezas Aquí están los reales, vayan a buscar cervezas Se va a comprar cervezas y vienen con su caja de cervezas y nadie supo que era manco No obstante la anécdota no se detuvo ahí En palabras de Guillén, al día siguiente los dueños y gerentes del club convocaron al criollo a una reunión para hacerle preguntas Cuando llaman el siguiente día, muchachos, a las 7 de la mañana el dueño y el gerente Me dicen, ¿por qué tú paraste el autobús? Porque necesitamos cerveza Si ustedes fueran pues tomar cerveza en el autobús, no tenemos que pararnos Y entonces tienes, arriba de todo eso tienes la hombría de decir a Michael Jordan que se salga y que vaya a buscar cervezas ¿Y qué pasó? Porque Michael Jordan se acercó a retirar mejor porque yo lo mandé a buscar cervezas En octubre del 93, Michael Jordan sorprendió al mundo al anunciar su retiro de los tabloncillos La razón es que ya no se sentía motivado a seguir jugando Además, el asesinato de su padre influyó en ello Luego de esto, el histórico jugador de los Chicago Bulls dejó boquiabiertos a todos al anunciar que jugaría con los medias blancas La razón explicó es que le prometió a su padre que algún día jugaría béisbol Cuando Jordan coincidió con Guillén en esa franquicia, el venezolano era el capitán del equipo en aquel entonces De allí a que ordenara ir por las cervezas Además, ambos siguen siendo buenos amigos ¿Y usted qué opina de esta curiosa y divertida anécdota contada por Guillén? Me gustaría conocer su opinión debajo en los comentarios Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte para mantenerte informado